¿Habrá competencia entre estos artistas? ¿Como que competirán? ¿Estarán pendientes a los números? ¿Estarán pendientes a los... No sé, yo pienso que... ¿Al tipo de billboard? Yo pienso que... Maybe no, pero yo creo que a todos las ha pasado. Lo que pasa es que después cuando ellos entran, muchos de ellos te hablan como que el dinero no es todo. Es más salvar las vidas, ¿entiendes? Como que llevar esta canción, pues maybe... Alguien que escuche reggaetón va a coger este mensaje y salvamos una vida. Obviamente hay dinero a través de eso. Pero que según como ellos lo venden y te lo quieren decir, es como que el dinero es segundo. O sea, yo estoy aquí como un predicador más. Claro. Pero también el que escucha esto dice, ah, para ir predicador es millonario. Porque hay gente... Lo ideal es que se supone que no sea así. Y digo, perdóname, pero Redimido llenó el cholito. O sea, Redimido tiene que... Ya tiene que estar generando... En los millones. No tiene que estar generando bastante dinero. Pero que maybe no era lo primordial, maybe el trabajo con amor para algo y le dio esto. Pero sé que van a ganar el chinche. Y mucha gente... Y gracias a gente que... Puedo decir que es mala, ¿entiendes? Hay gente que usa la iglesia como negocio, ¿entiendes? También hay gente... Pero no es la mayoría. Que hay que saber dividir esa vuelta. Pero no sé cuál es la intención. Yo no soy psíquico. No sé cuál es la intención de Redimido. Si es real o no. Pero... Pienso que el éxito que ha tenido por algo es... Entonces...